La otra información que tenemos es un comentario que tengo sobre Molusco. Mire, Molusco es un productor de Puerto Rico, un tipo, un visionario. Yo lo pongo el tipo como visionario. Creador de Los Reyes de la Punta, creador del programa La Garata, junto con estos de Playmaker, que soy fanático de ese programa de deportes. Porque Molusco, en la pandemia, fortaleció su canal de YouTube, Molusco TV, y ahora mismo es uno de los canales de YouTube más reconocidos a nivel mundial. Hemos visto personas como Thalía, Natalia Jiménez, Ricky Martin, Osuna, y muchos artistas, y ha hecho varios debates urbanos sumamente interesantes. Sumamente interesantes. Y yo lo veo muy bien. Molusco es un tipo, un visionario. Le dicen el arofoque de Puerto Rico. Pero el tipo tiene una disciplina de trabajo sumamente buena. Un tipo familiar, un tipo que trabaja, que se faja. Y yo lo veo eso de manera excelente. Pero ¿qué pasa? Molusco no solamente es productor. Molusco también es actor. Y Molusco va a trabajar en la película de Raymond y Miguel, la que se va a hacer de su vida, una autobiografía de Raymond y Miguel, que está sumamente interesante. Pues bueno, ¿qué hizo Molusco? Molusco vino y donó su sueldo. Donó su sueldo a una fundación, Bolívar Valera Arboli, que está muy activo y ayudando a las personas, y eso está muy bien. Él donó su sueldo para ayudar a familias de casos de recursos. Creo que para la ayuda de una persona, creo que específicamente le pasó algo. No tengo bien el detalle, pero sí tengo entendido que Molusco donó su sueldo. Y eso está sumamente interesante. Lo malo es que Molusco es una persona que él te dice la realidad de la vida. Te dice las cosas, la denuncia. Ha hecho muchos aportes. Tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con él, pero es un tipo que es claro. Ahora, mientras Molusco dona, nuestro amigo Fautomata, lo único que hace, que lo veo yo en un video, no sé si muchos tienen eso, imitando a Bad Bunny. Lo único que sabe hacer es criticar a los urbanos y hacer lo mismo que los urbanos hacen. Porque vi que subió en un camioncito, mírenlo ahí, mírenlo ahí, mírenlo ahí, subiendo ahí, imitando a Bad Bunny. Entonces, critica a los urbanos dominicanos, y mientras él utiliza personajes de artistas que son vulgares. Mírenlo ahí, mírenlo ahí. El señor Fautomata, porque lo que a él le gusta es el sonido. Entonces, en vez de usted imitar lo que está haciendo Molusco, de ayudar a las personas de bajos recursos, usted sigue buscando sus ratings de la mejor forma, utilizando los urbanos. Porque al final y cuentas, todo el mundo quiere eso, sonido. Todo el mundo quiere eso, sonido. Todo el mundo quiere seguir prendiendo la pampara. Pero mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí está Bad Bunny, boca del piano, eh, flaco, mírenlo ahí. Bad Bunny, porque eso sí, si hay una visa fuerte, esa chaqueta, mira, vuela, mira, y no hay forma de recoger a boca del piano. Pero, sí, mira, tuvo que tirar ese video. Entonces, ¿por qué usted es mejor boca del piano? No hace como Molusco, se reinventa en la comunicación. Porque Molusco se reinventó y conectó con el público de redes sociales. Esa es una. Y segundo, yo no veo a boca del piano ayudando como lo hace Molusco. Yo no lo veo. O sea, yo no lo he visto. No sé si lo ha hecho en otra ocasión. No sé. Y no lo veo. Yo nunca lo he visto. O sea, no le... Es muy fácil criticar. Es muy fácil utilizar la música de los muchachos para hacer parodias y al mismo tiempo criticarlo. Es muy fácil eso. Pero, ¿por qué no queremos y queremos ayudar? Vamos a ayudar como hace Molusco ahí, que donó su sueldo completo de la película. Eso es interesante. Eso es algo que debemos. Eso sí son cosas que tú debes parodiar. La manera de hacer babón y arriba de un camión para buscar la view y chiste. También hay que copiar eso de que sea Molusco, tu amigo Molusco, Jorge Pavón. Así que, díganme ustedes, boca del piano. Pues más que uno le diga, boca del piano, en la suya como siempre. Bueno, y el programa terminó. Vamos a terminar con el Top 5. Ustedes saben, quiero mandar un saludo a mi amigo y parte del equipo Los Mutantes, Omar Frank Waspopen, el flaco que tiene que seguir. Vayan y sigan la cuenta Los Mutantes Sibao. Así que vayan a Los Mutantes Sibao. Recuerden que va a ser un grupo muy especial del Sibao, que va a dar mucho de qué hablar. Si Néstor está pegado, imagínense ustedes a los demás muchachos. Así que ya ustedes saben, vamos a tener un NW Way Sibaeño aquí en República Dominicana. Vamos a dejarlo con el Top 5 y ya ustedes nos vemos mañana que Néstor Flow no pudo venir. Chao, chao.